Botos caseros con la técnica del adhesivo. Miren este modelo que les traje por aquí, estuve indagando y aparentemente la técnica del adhesivo hace que disminuya un poquito nuestras líneas de expresión. Es decir, que donde tengamos más patitas de gallina, más líneas de expresión, mucho más pronunciada, es allí donde tenemos que colocar nuestro vacío. Así que, si esto funciona, Dios mío, ya lo vamos a inyectar los botos que está carito, mi amor. Así que, el adhesivo que tengo es este. Lo compré en una farmacia. Un adhesivo que no fuera tan fuerte, que fuera para la piel y me recomendaron este que se llama Micropore. Es decir, que no tiene casi peguita en lo absoluto. Y como observarán, las líneas o los pedazos de adhesivo se colocan de manera vertical donde tengas más líneas de expresión. Yo tengo aquí, vamos a ampliar aquí. Ahí yo tengo mi línea de expresión. Entonces lo que voy a hacer es, este es muy grande, lo voy a colocar. Vamos a hacer como una pequeña estiradita ahí, pero solo una estiradita así chiquititita. No es que tampoco nos vamos a dañar más la piel, ¿ok? Y la colocamos aquí. Y yo voy a colocar otra porque tengo como una aquí también. Entonces... Y el próximo lo voy a colocar aquí en esta parte donde uno se ríe y se van haciendo como que las líneas aquí. Hacemos así un poquito y colocamos el adhesivo. También las patitas de gallina no tengo mucho, pero sí se me están formando y es así. Allí tienen otros modelitos más. Pueden levantar la papada o donde ustedes vean alguna parte de su rostro que esté caído. Así que déjenme en los comentarios si alguna de ustedes ya ha usado este método de como de lifting con adhesivo. Que científicamente no está comprobado. Comenten aquí quiénes son las que se han puesto esta técnica, mi amor. Y pues nada, si quieren ver un antes, un después, porque pues normalmente se coloca en la noche. Así que, ¿qué opinan de esta técnica para mantenernos lindas y sin arruguitas?